¡Suscríbete al canal! Bueno, en este, antes de bloquear el Nash de un Totem, el modo zombie, hay que pasarse todas las misiones, el Perfil, Vendetta, todas estas misiones. Y bueno, ahora vamos a ver cómo era el juego. Aquí está con una cinemática que comienza así de... Igual me gusta porque es como... ¡Me gusta! Y bien, hay un zombi todo borracho, no sé. Parece que se fumó una coca con cuatro vodka y una mezcla perfecta para dormir como un angelito. Aquí partemos la ronda 1 con esa risa de maniaco, de guasón, lo que sea. Esta es la Colt M1911. Con esta pistola partimos. La pistola que menos daño hace es una cagá. Si se está laggeando es porque se me ve laggeado el juego, no es por el grabador ni nada de eso. Es porque simplemente se me ve laggeado. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí solo es ir abriendo puertas, quitando escombros, matando a los zombi, volándole los cocos y no sé. Y que no te maten, o sea, te mandan dos golpes y mueres. Perro bastardo, que no se muere, no se muere. Ah, y hay que cuidar la munición porque si no también puedes reconstruir la barrera y todo eso. Porque no ha tenido la oportunidad de jugar otros modos zombi. Yo he tenido la oportunidad, porque tengo el Call of Duty Black Ops en mi PC. He tenido la oportunidad de jugar ese Call of Duty nada más. Porque si tengo el Call of Duty Black Ops que si me corre en mi PC, Black Ops 2 no le funciona su modo zombi. Perro, perro, bastardo, casi morí, casi morí a la primera. Mira, listo, pasé la primera oleada y abajo aparece con esa super canción suculenta. Hijo la perra. Lo malo que nos tiene es que no es como Black Ops que tiene tanta historia al modo zombi. O sea, la historia lo muestras en la cinemática. Te quedaste ahí, lo empujaste hasta el centro del Rage, el Rage Tag. Y bueno, creíamos que estaban muertos y al final no estuvieron muertos. Es una historia alternativa del fin de la guerra. No es como Black Ops, el 1, que comienza con eso de Death Con 1, King of the Totten, esos mapas que hay que descubrir la... Hay que descubrir tipo acertijo, una pasada. No sé si se podrá ganar el modo zombi o es simplemente infinito. No sé, después en el modo zombi de Black Ops aparecen perros y bastante como demonios. Perro, bastardo. Volví y se me va a laggear más aún que se me descargó el PC en la mitad de la grabación. Ya íbamos que aparecían después como mutantes, perros demonios que gritaban así como... ¡Wooow! Bien. Cuchillito. ¡Ah, perro, perro! Ah, también destacar que cada oleada que pase te ganabas dos. Dos granaditas. Joder, o sea, las granadas en este juego son una bestia. También en este juego fue el primero que... El primero de toda la saga que implementó la... La desmembración de... Puedan salirse las extremidades y todo eso. ¡Ábrete! También en este... Bueno, desde el 4. Que se puede recargar las granadas y cosas así. Provecho de decirle mientras cambia de cosa... Que... Voy a elegir una letra. Que... Pura caca, adiós. Provecho de decirle que... Se suscriban al canal, que le den like si les gusta. Y si les gusta esta serie, es que es muy interesante. O sea, a mí me interesa. También le den su buen like. Ahí para ayudarme a crecer. Lo compartan. Toma. 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 Baja instantánea. ¡Uy, perro! ¡Me quieren matar unos zombies, please! ¡Diosas! ¡Pum! ¡Muere Pan! ¡Ay, perro! Lúpame tu pe... ¡Pum! 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 Vamos a cambiar de arma! ¡Vamos a elegir una lectura! Ya basta у hablar como estúpido. Put... ¡Aguay, uueay, uueay! Tengo... Tengo 4 molotovs. Y después los bastardos comienzan a correr. ¡Quémate, quémate! ¡Ahh! What? What the fuck? Pasa! Pasa! Eh! Eh! Se me laggeo! Se me laggeo! Se me laggeo! Dios, arrastrate como un perro bastardo Bueno, creo que de por ahí no viene nadie, hay que ser humano Estos bastardos no se como tienen tanta fuerza que pueden abrir todo No se si en este juego es como el Black Ops, como ya dije, que dejan indicios y no se todo Que volvieron en el tiempo, no se, algo asi en la historia de Black Ops que es muy interesante y rara a la vez Mira que se creó el maldito Ya, vamos a buscar otra arma aleatoria Y de- Que fue eso? Que fue eso? Toma! Toma MG42! Toma! MG42! Y de esto? Ah! Conecta les parto los hicos Ya me vas a tener! Cállate! Estas sonido me llevo PUMBA! Bomba nuclear Tactical Nuke De más Modern Warfare Juego que nunca voy a tener Ya, ya, ya Tengo 426, 526 Creo balas Para partir 526 cráneos De zombie Muy interesante Además este fue el primer juego Que también me había olvidado decir Que también implementó que las armas Las ametralladoras ligeras Las puedas desmontar y montar Como quieras Eso fue un punto muy a favor De este juego Este juego en realidad la historia no me gustó mucho O sea, igual era una historia interesante El Black Ops 2 como su secuela actúa perfecto Buena, buena munición Máxima Actúa perfecto como secuela Una secuelaza Como ya vieron en mi anterior video Para mi, en mi opinión La mejor campaña de todo Call of Duty Bueno, tampoco he jugado los nuevos juegos Para dar una opinión de los nuevos Pero... Pero es que... ¿Qué nivel de historia? ¿Cómo? Listo, morí En este juego implementaron más como detalles En vez de historia Pero muy bien equilibrado Juegazo Y bueno Tendré que decir Hasta aquí nomás el video Terminé con 50 bajas Me hubiese querido mostrar más Pero... Que acá está mi hermana Hinchándome las pelotas Que le subo a la novela Así que... Bueno amigos Soy Play Rocks Espero se suscriban Nos vemos hasta la próxima Y... Cuenta que video más quieres para esta serie De algo que se haya implementado Porque esta serie se llama Así era Entre comillas Y bueno Soy Play Rocks Y nos vemos Hasta un próximo video Toma perro Toma